Buenas noches, familias de los bravos. Gracias por acitar a la noche de currículo. Soy Dr. Abby May, directora de la Academia STEM de la Escuela Elemental R.M. Moore. Si usted está recibiendo este mensaje, usted está de alguna manera asociado con nuestra escuela y estamos encantados de que esté aquí con nuestras en el edificio o aprendiendo con nosotros digitalmente. Estamos emocionados de ver a sus hijos crecer y aprender. Nuestro enfoque este año es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro que aliente a los estudiantes a ser creativos y innovadores. También estamos enseñando a nuestros estudiantes sobre la idea de trabajar a través de situaciones difíciles y construir su carácter. Es un año sin presidentes, con desafíos únicos, pero no hay personal mejor que esté, pero hace que esté un año neutro. Como siempre, estoy agradecido de saber como la directora de esta increíble escuela donde seguiremos prosperando más. Hola, mi nombre es Adam Parker. Hola, mi nombre es Miss Moody.